¡A la mano! tu mano, que quiero profetizar, ya no vamos parece que se quieren ir levanta tus manos Dios dice voy a salvar a la familia la familia que tanto me ha estado pidiendo que salve, de hecho hoy dijiste al Señor si me vas a llamar no solo llaman a mí sino que salvan a mi hermano y si tu hermano está aquí en esta noche tu hermano está aquí y Dios le dice a tu hermano hoy este es el día de tu liberación este es el día tu hermano está acá tu hermano está aquí no viene, ¿dónde está tu hermano? José, ven José ¿cómo te llama? José José tu libertad llegó hoy José tú estabas en el corazón de Dios José Dios va a estar contigo José los ángeles que te protegen José yo te he libertado José no hay pasado créete que el futuro de Dios José vaya a ser los ángeles José yo soy el Dios que puedo restaurar la familia y entre medio de cuántas personas acá, dos mil y hay la comida todo esto fue por ti yo te escuché allá de hecho te escuché mientras que estaba allá Señor, háblanos 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 todo sufrimiento que has tenido que vivir todo lo que has tenido que pasar ¿te acuerdas del 2019? ¿tú te acuerdas? ¿tú te acuerdas? el Señor dice yo estaba allá donde el diablo decía muérete tengo en contacto un espíritu ahora tú lo vas a desatar ahora en el nombre de Jesús ¡Mira bien! ¿Cómo se llama tu grillo? ¿Tú conoces muy bien la medicina? ¿Eres doctora? ¿Eres doctora? El problema no es externo. Todo es el espíritu que está dando a este niño. Satanás no quiere. Pero Dios te estaba escuchando porque tú te vayas diciendo, ¡Liberta, mi hijo! 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 ¡Ahora, ahora, ahora, vamos! ¡Aclama ahora! ¡Aclama ahora! ¡Aclama ahora! ¡Liberta, mi hijo! ¡Liberta, mi hijo! ¡Liberta, mi hijo! ¡Ay! ¡Liberta, mi hijo! ¡Vamos! ¡Liberta, mi hijo! ¡Dos mil veintibuño! ¡Muy! ¡Que diga! Hay gente que está mejor en mis manos que las tuyas. Dice, si no fue una pérdida, fue una semilla. Porque hay una evangelista profética dentro de ti. Hay una opción profética sobre ti. Estaban diciendo, Señor, yo solo quiero tocar el bollo del manto profético. Porque hoy yo creo que yo salí profetizando. El Señor dice, serás una débora para tu generación. Ahora fuémos, 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 fuémos. Vamos a aplausos. Amén. ¿Hay barberos acá, barbero? ¿Usted puede haber peluquero para Colombia? Colombia. Peluquero para el pelo. ¿Usted? Bien, bien, bien. Aplausos. Trabaja para otra persona. Esposa, venga, venga, estoy viendo el vientre abril, estoy viendo el vientre abril, estoy viendo el vientre abril. Esposa, venga, 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 venga. Y el Señor dice, el Señor quiere que tú sepas, que en el cielo, el cielo ya tiene registrado la valvería Trujillo. ¿Qué es eso Trujillo? El Señor dice que aquí un año abrirá esa valvería y Jehová te favorecerá y Jehová te hará grande. El Señor dice no solo eso, sino que predicará mi palabra, porque hay un pastor de joven dentro de ti, hay un pastor de joven dentro de ti, tienes una escogencia de Dios. Tienes un poder de convencimiento impresionante, y te voy a dar una confraternidad de jóvenes grandes. Van a pastorear jóvenes, porque aman la juventud. Y el Señor dice, estaba jorando, porque tú no sabes, quería saber para qué Dios, yo no quiero estar atrás, yo no quiero ser indeconocible. Pero ¿sabe lo que te dice el Señor? El hecho de que no eres visible no significa que no eres valorable. Hay una opción que Dios está preparando en lo oculto como David. Pero cuando salga su gira, la gente tendrá que respetar lo que cargas, porque la opción está marcada sobre ti. Y el Señor dice, estoy viendo algo con belleza también, estoy viendo algo muy fuerte en tu casa. Dice el Señor, maiga, se viene un nombre profético. El Señor dice, prepárate porque para el mes de septiembre, se viene muy fuerte en septiembre, se os gusta. ¿Ah? ¿Tú cumples en septiembre? ¿Septiembre? ¿Cómo te llamas? Priscila. Priscila, Priscila. Priscila, dígale a tu esposo, este es el año de gracia. Dile a tu esposa, este es el año del pacto. Dile, este es el año de la gracia. Yo sé lo que estoy diciendo. Vea esto. Porque el número de la gracia es el número cinco. Y el número del pacto es el número dos. Esos dos números juntos hacen veinticinco. ¿Qué día naces? El veinticinco de septiembre. El Señor dice, lo voy a usar en gran manera. Lo conoces. Mira bien, escucha bien. ¿Es Valvera también? Ok. Ok, ok, ok. ¿Lo conoces? No. ¿Lo conoces? No. ¿Sabe qué? Lo digo, no lo digo. Dilo. Profesito Franco. Dios va a revelar como abogado. Como abogado. Como abogado. ¿Sabes por qué? Porque los abogados son los que resuelven casos. El abogado resuelven casos. El día 5. El día 5. El día 5. Hay un caso. Veo algo como la corte. Veo algo muy fuerte. Estiviendo algo como un caso. Estiviendo algo como un abogado. Estiviendo un abogado. Estiviendo un abogado. Estiviendo... ¿Cómo te llamas? Osías. Osías. Estiviendo un abogado muy fuerte. Dios va a defender el caso. Dios va a defender el caso. ¿Hay un caso? ¿Cómo lo tiene que decir? ¿Sí? Dios va a ser el abogado. ¿Qué edad tienes? 18. ¿Usted? 19. Dios le dio con los ojos. ¿Sí, señor? ¡Sí, señor! El señor de la corte. Conoce lo mucho que yo tengo. Lo mucho que has esperado en este momento. Señor, será que tú te olvidaste de mí. Será que tú no te olvidaste de mí. Pero la misma gracia con la que naciste es el 5. Él nació el 5. Ah, sí. En junio. Yo hago en junio. Todo estará bien. Levanta te porque yo te estoy con ti. Abraudelo a vosotros. Estoy viendo esto. Estoy viendo como una calle. Estoy viendo una calle que dice Victoria y otra que dice Guadalupe. Pues esto es una avenida. Estoy viendo algo como balantial de vida. Hay una casa de oración. ¿Ah? Es Guadalupe, Victoria Guerrero. Se ha levantado una casa de oración. Usted es la única que está aquí, de allá, de esa iglesia. Ya, ya, ya. Hay una persona acá que tiene un hijo con el nombre de Santiago. Luis Santiago. ¿Quién es? Mi sobrino. ¿Y vive contigo? Vive conmigo. Hay como una dominica. Dominica. Don, my God. Siento eso. Lo estoy escuchando por aquí. Por aquí. Señor dice, prepárenme. Será bendecido en sus proyectos. Dios, Jehová está contigo como poderoso hijo. Ayúdame. Yo te hablé. Yo estaba en ese cuarto también te estoy hablando. No, no, no. 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 No, no. Ven acá. Ven acá. Hay un evangelista de tu mente. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tú aprendes a celebrar el mirado de otro, Dios te entrega el tuyo. ¡Gracias! Tú sabes lo que es mantenerte fiel. El Señor te va a llevar. Tu ministerio es de evangelístico, pero escucha. ¿Qué tipo de evangelismo? Irás con los drogadictos. Irás con los drogadictos. Irás con aquellos atados a la heroína, atados a la maravillosa, atados a la cocaína, atados a la... Esa misma heroína que yo rompí. Esa misma Colombia donde yo te liberté. A esa misma Colombia que voy a regresar. Como un evangelista para que le digas al mundo. Dios lo que está ahora. Dios lo que está ahora. ¿De dónde eres? En Colombia, en Cucuta. De Cucuta, Señor, eres diferente, pero estás ungido por Dios. Vamos a hacer las manos. Vamos a hacer las manos. Y la gente, levanta tus palitos así. ¡Wow! El Señor te va a usar en el ministerio evangelístico. Muy fuerte. Tendrás que ser diferente para alcanzarlos. Pero aunque seas diferente, la unción sigue estando. Estoy viendo una niña. Estoy viendo una niña. Esa niña la teniendo. Esa niña trae la alegría. Esa niña trae la alegría. Esa niña que se llamará Sofía Grace. Esa niña que se encarga. Esa niña que se llama Sofía Grace. ¡Siña es una niña! Esa niña que se llama Sofía Grace. Gracias.